¿Tu perro está tratando de decirte algo? La comezón insistente de tu mascota es un problema al que debes prestar atención. Para ello existe Apokel, el innovador tratamiento que controla la comezón de forma rápida, eficaz y segura, brindando alivio a partir de las primeras cuatro horas. Apokel controla la comezón asociada con la dermatitis atópica y alérgica en los perros. Es seguro y no ocasiona los efectos secundarios comúnmente asociados con el uso de esteroides. Apokel está indicado para perros mayores de 12 meses de edad. Es importante controlar la comezón con prontitud para prevenir alguna infección y dar alivio a tu perro rápidamente con el tratamiento adecuado. No esperes más. Pregunta hoy mismo al médico veterinario por Apokel. Apokel. Cambiando historias. Apokel. Cambiando. 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 Camb